La Salle, profesionales con valor, preparatoria y licenciaturas, intégrate a la comunidad de la Sallista. Examen de admisión, viernes 11 de julio, 321-2103, extensión 124. Pruebas de talento, sábado 12 de julio. El coordinador de la bancada del PAN en el Congreso del Estado, Sergio Benítez, informó ya es responsabilidad del propio Instituto Nacional Electoral, INE, revisar que no ingresen recursos de procedencia ilícita a las campañas de aspirantes a buscar un cargo de elección popular. Que ya también es responsabilidad del propio INE, aunque puede delegar algunas acciones en este sentido, en los órganos, en este caso en el Instituto Estatal Electoral, sí creemos que va a mejorar el impedir en que se puedan infiltrar recursos indebidos, ya sea de acciones ilícitas o también recursos públicos que se pudieran estar desviando para favorecer a... Cuestionado sobre el proceso para gobernador realizado en 2011 y donde se ha señalado el crimen organizado metió la mano y los recursos para definir el resultado de ese proceso, el diputado local negó afecte a los consejeros del IEM de ese entonces, aunque quien deberá hacer cargo del tema es el INE. Bueno, eso tiene que ser una decisión que es con plenamente responsabilidad del INE, nosotros tenemos confianza en los consejeros que forman parte del Instituto Electoral de Michoacán, yo creo que se trata, ellos toman la decisión en base a los elementos que les son presentados. Benitez Suárez dijo que desconoce cuál será el actuar del INE respecto al nombramiento de consejeros. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.